Canción, el menú de los amantes. Por rumbas, U, dos, I. Paseando en el jardín, encontré entre la hierba en el rojo de una fresa ese beso que te di. Lo cogí con mucha prisa y un mordisco le pegué como si tú fueras él y su pulpa y tu sonrisa. Y tan rica fue su carne y tan dulce su sabor y que sentí y todo tu amor en mi boca y desbordarse. En mi boca y en mi boca desbordarse y tan rica fue su carne y tan dulce su sabor y que sentí todo tu amor y que sentí todo tu amor en mi boca y desbordarse paseando por el parque y recordé aquel momento y con este sentimiento y con este sentimiento y te busqué hasta encontrarte. Y tan rica es mi carne y tan dulce su sabor y que con todo este amor y vengo aquí y para invitarte con tan rica y tierna carne y tan dulce su sabor y tan dulce su sabor y comeremos y el menú de los amantes y el menú de los amantes que no necesitan ir al restaurante y el menú de los amantes y el menú de los amantes y el menú de los amantes